Es un reality argentino, también hay que decirlo. Es un reality argentino. Claro, es un formato nuevo. Que se está exportando ahora también al mundo. Exacto. Entonces, la verdad, algo completamente novedoso. ¿Tu viejo te dijo a celo? Sí, al toque. ¿A Miguel te dijo a celo? Sí. ¿Tu papá fue alguno de los fines de semana? La familia podía ingresar los fines de semana. ¿Fue a verte tu viejo? Sí. ¿Y qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Por qué él lo veía? ¿Algún abocadillo? No, no lo vio tanto. El programa lo vio. No lo vio tanto. Nos fuimos a buscar un montón de veces y no quería hablar. Estaba... Bueno, viste que él es simpático y también es osco. Tiene su... Sí, no. A veces como que no le copa tanto. Igual últimamente mucho no lo estaba viendo. ¿Y qué te decía? ¿Qué te decía? No, no. Él se divertía. Nada, igual la verdad que aprovechamos ese momento también para hablar de otras cosas y entender un poco. Porque es muy intenso lo que se vive ahí adentro. 24-7, entonces... Y vos, escúchame, ¿qué onda con Sabrina teniendo en cuenta que Sabrina tuvo una relación con tu papá? Eh, fingí demencia. Completamente. Nunca. Nunca me enteré de nada. No, fue un tema que en su momento yo ya lo charlé con mi viejo y... ¿Pero tenías vínculo afuera cuando ellos estaban en pareja? No, no, no. Fue una relación breve, ¿no? Pero creo que fue bastante express. Fue una relación breve. Bastante express. Un momento que no terminamos de entender. Y así fue el momento que no terminamos de entender.